Bueno, en primer lugar la ley manda que se debe elegir un fiscal general y un fiscal general adjunto para que sustituyan sus funciones a quienes o al día de hoy pues ya terminan su mandato. En ese sentido, si el Congreso de la República no logra llegar a los acuerdos necesarios para hacer estos nombramientos, obviamente ya la ley orgánica del Ministerio Público establece las salvaguardas para que el Ministerio Público no quede sin la dirección y mando. Pasa a ocupar el cargo de fiscal, o sea, las funciones de fiscal general, el director general de fiscales, pero no es que se va a elegir tampoco o va a nombrar un nuevo director de fiscales, sino que es el director de fiscales que está en funciones actualmente. Lo ideal es que el Congreso nombre a los sustitutos legales, pero si eso no ocurriera, pues el Ministerio Público continuará en funciones por las autoridades que están nombradas actualmente. ¿No se puede estar hablando de una junta interventora? Una junta interventora es algo ilegal, no puede dirigir, primero porque no lo establece la ley, ni la constitución ni la ley, y además porque es una estructura inadecuada. El Ministerio Público tiene que ser dirigido por un fiscal general, por una única persona, que este caso es el fiscal general. ¿Usted cree que los políticos logren llegar a consenso? Bueno, deberían de llegar a consenso, si es que quieren la nación deberían hacerlo.